No es que empezó una movilización de un día para el otro, ya venía, había un descontento social con respecto a las políticas que lleva adelante Macron, así que había pequeños encuentros, más que nada dentro de lo que eran las redes sociales, pero salieron de las redes sociales y empezaron a armar, digamos, encuentros, pero encuentros en paralelo en distintos lugares, dentro de lo que es la periferia de lo que es Francia. Me hizo acordar cuando fueron lo que era el movimiento de desocupados, antes del 2001, que cortaban en Cutralcó, Plaza Huín, el movimiento piquetero que cortaba en el norte, cortaba en el sur de Argentina y hasta que no llegó, o que no se hicieron los cortes masivos que se hacían en toda la Argentina y no llegó hasta Buenos Aires, pasa exactamente igual. Yo venía charlando sobre esto y la participación y demás, nadie me preguntaba de nada, hasta que no se llegó a París hace 15 días, 20 días, nadie sabía de este movimiento. Es un poco también la vidriera París. Lo primero que hizo Macron fue suprimir el impuesto a la riqueza, así que fue un gesto que hace y después grava mayoritariamente los impuestos a la clase trabajadora. Hubo aumento de tasas al consumo, hubo aumento también del combustible, hubo aumento, un mayor control con respecto a los radares y las rutas, y eso implica que te saquen el permiso de conducir y no puedas ir a trabajar. Hubo como políticas, si querían personas que empezaron a sentirse perseguidas por el Estado, así que la reacción fue contra estas políticas. Y una de las cosas que sucede con respecto a por qué hay tasas mayores al combustible es porque se piensa en lo que va a ser la ecología, este dinero que se junta va a ser para subvencionar el pasar a un sistema ecológico. Y las personas dicen, yo no llego a fin de mes porque estoy pensando en la ecología, sino que tengo para comer. Esta movilización pasó por arriba de lo que son las dirigencias, las dirigencias sindicales también, o sea, pasaron por arriba. Había un problema en donde la CGT venía advirtiendo sobre la problemática y demás, pero lo que pasó acá es que pasaron por lo que es por encima de los partidos tradicionales. Entonces empezamos a juntarnos para decir, bueno, pará, si no tengo respuesta, yo necesito una respuesta. Así que pasaron por encima. Eso sí, hoy van a querer capitalizar seguramente, Melenchon o Le Pen, van a querer hacerlo, pero en este caso puntual es por fuera. Ellos se tienen que sumar, es al revés. Y la CGT quedó buscando el norte. Hay gente que está cuestionando el sistema. Yo no te digo que todos, porque hay otros que están pensando que este sistema no sirve y te lo dicen. Y hay otros que no lo están pensando y te dicen, yo quiero llegar a fin de mes. Digamos, hay distintos niveles. Pero sí es la clase trabajadora que está movilizada y veremos si hay condiciones para alguna otra cosa. Por el momento no sé cuál es la suite. La suite sería, no sé qué es lo que sigue.